El divorcio para Nurín definitivamente fue muy duro. O sea, Dante durante el tiempo de su matrimonio fue un gran compañero, tanto a nivel personal como a nivel profesional. O sea, compartían todo lo que era la producción de los musicales, la creación de la música y todo eso. Y había una unidad muy grande. Por eso cuando llega la noticia de la separación, para ella fue definitivamente muy duro. Ella manejó su divorcio bien, realmente con mucha fortaleza, admirable como lo hizo. Ella salía, hizo su espectáculo, se fue en dos ocasiones de crucero con sus amigas. O sea, buscó su diversión y realmente fue bastante fuerte. Ella vivió ese proceso de la mejor manera que pudo, pero con el temperamento que tenía, sobrevivió, supo sobreponerse y seguir en su trabajo. Entonces sí, le afecta, cualquiera le afecta un divorcio de esa magnitud. Su espectáculo de spray lo hizo sabiendo que iba a perder dinero porque si no se iba a volver loca. O sea, ella lo hizo sabiendo que iba a perder porque no tenía suficiente patrocinio para cubrir todo. Y aún así lo hizo. Yo voy a hacerlo porque me voy a volver loca. Tres dólares por un par de pantaletas. Considero que está muy caro. Lo siento, Pruri. Y un ropa interior, además de decir la chave, está lleno de manchas. Y no hay detergente que se las quiten. ¡Chique! Fue la forma en que todo pasó. Quizás eso, ella no estaba preparada para eso. Ella es una mujer que no, que no, lo que es odio, rencores. Ella nunca pensaba que nadie le podía hacer una maldad a ella. Ella era de otro planeta. Núrin amaba mucho a su esposa. Lo amaba mucho. Yo me acuerdo que cuando nosotros salíamos, después de un ensayo o lo que sea, ella decía, yo me tengo que ir porque yo tengo que ponerle la cena a mi marido. O sea, ella se desvivía por él. Y yo sé que a ella le dolió mucho. A ella le dolió mucho que él la dejara de querer. Nada, ella empezó a darse cuenta de situaciones, cosas que iban pasando. Y un día le preguntó. Y él le contestó que sí. Fue un proceso muy difícil, pero creo que era algo que quizás era necesario en la vida de ambos. Aunque en un principio no se entendiera. No me gusta ni compartir, ni mencionar su nombre, ni... Y espero que nunca tenga que trabajar con su exesposo, porque le perdí el respeto y Núrin era como mi mamá. El desenlace de su relación con este señor, yo pienso que sí que tuvo mucho que ver con el... O sea, con el proceso de su enfermedad, el aceleramiento de la enfermedad. ¿Por qué yo pienso eso? Porque tú sabes que ese tipo de enfermedad, generalmente en el 90% de los casos, es una enfermedad que se desarrolla por el estrés, angustias. Entonces yo pienso que fue como mucho el estrés que ella vivió, las cosas que él le hizo pasar. Yo pienso que sí. Fran Sara no hizo unos comentarios de los ensayos. Ella misma me decía una vez, mira, me echaron un boche, no me he aprendido el libreto. Y yo, pero mami, eso no te pega a ti, porque a tal duro de hueco tú no te aprendes un libreto. Ella a veces decía que se le olvidaban las cosas, pero eso es normal, a cualquiera se le olvida las cosas. Entonces ella, la forma de ser de ella no permitió que uno quizás se diera cuenta de lo que estaba pasando. Estábamos ensayando un musical, Hansel y Gretel. En los ensayos del teatro, comencé a ver una Nuri indiferente. Nada, decidimos venir un día, todos a comer, para observarla. Ese día estaba grave, o sea, le costaba recordar nombres, decir cosas, o sea, y aérea totalmente. Ella brillaba y después de eso, ¿no? O sea, ella estaba ahí, tú la veías en sus ojos, pero esa energía se fue apagando, se fue consumiendo con su enfermedad. Esa vida que tenía Nuri en la cara desde que te abría la puerta, desde que tú la veías, esos 200 años que parecía que le quedaban, se habían desaparecido y Nuri era otra gente. Entonces decidimos llevarla a la clínica, le dijimos, mami, tú necesitas ir al médico. No, yo voy el lunes, yo hablé con el médico, no, tienes que ir ahora. Le hacen la tomografía y es cuando se detecta que es un tumor, un tumor cerebral que ya es bastante grande. Y nada.